Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comieras Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del pari Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te lo hace bien Tanto bien, pero hoy no te hace venir No, baby Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú sigue ahí Tenga incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto Deja él salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Sé que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Que iba a volver Allá you want of anything's in the world Oh, 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 oh Gracias por ver el video.